Se acabó la noche, se acabó el día, una noche más sin María. María, María era mi gran amor y ahora, ahora no es nada más que esta fotografía. Pero una fotografía no habla. Habla. Oye, contéstame. María, ¿tú te acuerdas de aquel día? Que por nada me enojé y de esta casa te expulsé. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué enojado estaba en aquella noche, María! María, dime una cosa. A ti te parecía que yo sufría y para que tú veas cómo es la vida, ¿no? Yo por dentro me reía. ¿Y sabes por qué? Porque de ti me liberé. ¡Ja, ja, ja! Si tú estás preocupada, aquí en casa no hay nada, va todo tan bien. ¡Ja, ja, ja! Cuando pasaron de la escuela, al inspector insultó. ¡Ja, ja, ja! Como el niño es travieso. Y no te enojes por eso. Tu canario mató. He tenido tanta pena con la muerte de aquel canario. María. Bueno, en cuanto a mí, yo cada día, y ahora que está muy buena la cosa, busco amor de otras Marías. ¡Ja, ja, ja! Y mucho amor también les doy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta risa es agonía. ¡Ja, ja, ja! ¿De quién se muere todos los días? Llorando la falta de ti. ¡Ja, ja, ja! María, salte ya de este retenanto, yo desespero y me mato, junto a la foto de ti. María, habla conmigo, María, contéstame, María, tú tienes una cara tan graciosa en esta fotografía. María, 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 María.